En los últimos meses, la empresa Televisa ha pasado por cientos de cambios que han alterado un poco la paciencia y la certeza de trabajo de sus actores, lo que ha llamado la atención de los televidentes. Hace tiempo se dio a conocer que la empresa de televisión liberó a algunos de sus actores de los contratos de exclusividad, haciendo que sus sueltos disminuyeran considerablemente. Pero lo que ahora está en el ojo de huracán es que el colegiante José Ortiz de Televisa anunció que su salida de Televisa no se vio en las condiciones que él había deseado, pues aseguró que la intención que creó que fue una empresa no era algo aceptable, por lo que decidió interponer una demanda. En una entrevista a la Cruz de Cancón, el cancón se dijo que el presidente declaró que sí que vivió de guerra, acusando a la empresa por el inconstruimiento de trabajo de la generación de jamás de 19 millones de pesos. Esa demanda hacia que le viescas y la mentira, pero va a ayudar mientras hay, por lo menos, la abasta y mi tío. La verdad ahorita, no he visto nada, no sabemos nada en medio, ya los abogados se encargarán de eso, y cuando tengamos más información les haré saber. Al final de la entrevista, el actor habló de su salud, y aseguró que está consciente de que su adicción al cigarro, le trajo consecuencias muy graves. Todos los días, estaré cambiando mi fuente de oxígeno, y al día, en que me muera, en cierto momento, sigo con mis chicos, pero la verdad, estoy muy bien, no me quiero dejar. Me cuento atrás de ambos, digo en la liberación, y trato de no trabajar tanto, pero eso es imposible. Gracias.